A punta de pistola, delincuentes asaltaron una panadería en la ciudad de Villa Elisa. Los ladrones se llevaron un millón de guaraníes y un teléfono celular. Los delincuentes armados llegaron hasta la panadería ubicada en el barrio Ypatí de la ciudad de Villa Elisa. Uno de ellos quedó delante del mostrador y el otro ingresó obligando a la trabajadora a tirarse al suelo. A punta de pistola le obligaron a entregar un teléfono celular y además vaciaron la caja registradora, llevándose aproximadamente un millón de guaraníes, además del celular. Uno de los asaltantes incluso se puso a revisar los mostradores del negocio en busca de algún otro objeto de valor. Los asaltantes finalmente huyeron a bordo de dos motocicletas, según se describe en la denuncia, sin que hasta el momento se sepa nada de ellos.